El proyecto de paleontología en aula invertida consistió en que los alumnos mediante un ejercicio en extinciones en masa entendieran el porqué estamos acá y cuál es el rol del hombre en la naturaleza. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, pues básicamente se tomó un set de datos de diferentes factores que pueden generar extinciones en masa y se pusieron en Power BI para que los estudiantes lo pudieran graficar más fácilmente. Aparte de eso había un video explicando por qué es importante una extinción en masa y unos juicios en línea que lo que hacían era tratar de hacerle al estudiante pensar por qué suceden estos eventos y buscar referencias y leer antes acerca de estos eventos. A mí que me quedó de trabajar este semestre con Proyecto 50 fue, yo antes pensaba que los profesores eran motivadores, pero me he dado cuenta que el rol verdadero del profesor es guiar al alumno a lo largo de diferentes conocimientos y guiarlo en su aprendizaje, no motivarlo a que le guste algo, sino ya el estudiante universitario tiene que gustarle lo que está haciendo, sino está equivocado de carrera. Entonces, simplemente el rol del profesor es guiar al estudiante y el rol del estudiante siempre tiene que ser uno solo, que es tener pasión por lo que hace.